¡Buenos días! ¿Cómo están, amigos? Nosotros en casita, ¿verdad, mi amor? Mi bebé está enfermito. ¿Qué tiene, mi chiquitito? ¿Qué tiene este bebé? Muy caliente. Ay, sí. Así es, amigos. Amigos, hoy es miércoles y en la madrugada, Arlesitos, se despertó que estaba muy caliente y le tomamos la temperatura y tenía 102 de temperatura. Entonces, pues, le dimos medicina. Yo pensé que ya esta hora iba a estar mejor y pues no, amigos. La verdad es que no. Sigue igual. Entonces, pues, me tomé el día. Hoy sí no voy a ir a trabajar. Voy a quedarme aquí con él todo el día, ¿verdad, mi amor? Que vamos a tener un día de mami y Arlesitos together. Juntos. Y pues no se ha querido levantar ni a comer ni nada, mi amor. Ella se fue con Orion. Y pues aquí estamos los dos. A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues no mucho. Le voy a hacer un caldito de pollo. Más bien, ya tengo ahí caldo de pollo. Se lo voy a sacar. Lo voy a descongelar para que coma. Y a ver si se siente un poquito mejor. Porque miren, hasta rojito está de sus cachetitos. De lo caliente que está, ¿verdad, mi amor? Y como siempre, pues, te adoro acompañándolo, ¿verdad, papi? Que te adoro estar aquí contigo y conmigo. Y yo creo que nos vamos a dormir un ratito, amigos. Porque estoy bien cansada. Como no desperto, no he podido dormir bien. Y estoy cansada. Ay, no es cierto. Mami, mi boca está roja. Ay, sí, mi amor. Yo creo que otra vez te voy a dar medicina, ¿ok? Y mira, mi boca está roja también. Sí, mi amor, sí. Te voy a traer la medicina, ¿ok? Un poquito a poquito, así como anoche. Es que nos costó, amigos, para que se tomara la medicina. Mami, eso fue, mami, eso fue un poquito. Y un poquito a poco. I promise, I'm going to do it slowly, slowly. Muy lento, 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 ¿ok? Ok, voy por ahí entonces. No, amigos, otra vez ya le voy a tomar la temperatura. Porque sí lo siento bien caliente. A ver, papi, déjame ver. Déjame ver. Vamos a ver. Sí, ya le volví a subir. Porque tenía 101 hace rato. Y ahorita sí, yo ya lo siento más caliente. Y ya tiene 102. Ay, Dios. Sí, vamos a darte la medicina rapidito, mi amor. ¿Ok? Según esto deben de ser 7.5 mililitros para él, para la edad que tiene. Entonces vamos a ver. Ok, papi. No vayas a tirarlo, mi amor. Ok. Con cuidado. Ándale, tú puedes, mi vida. Y ahorita que te termines tu medicina, ya nos ponemos a ver tele, ¿ok? Yo te ayudo. Yo te ayudo, ándale. Rapidito. Rápido, que si no se sale. No, tienes que hacerlo más rápido. A ver. Muy bien, mi chiquito, hermoso. Muy bien. Ahora voy a ver el TV. Aún es muy caliente. Ay, no. Ahorita ya se te va a quitar, ¿ok? Ya te dije, mamita, te va a cuidar. Ahora sí quieres que prendamos la tele para ver qué vas a ver. No quieres que te traiga algo de comer primero. ¿No quieres comer nada? Sí, pero después de esto. No, I can bring it here if you want. ¿Qué quieres? Mamita te lo hace. Chicken soup. Chicken noodle soup? No, just chicken soup. Ah, ok, just chicken soup. Sí, mi vida. Mami te va a hacer tu chicken soup, ¿ok? ¿No ya tienes? Ya. Ya te la caliento y te la traigo, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver televisión. Y Adles quiere ver, ¿cómo se llama? ¿Fidius and Ferb? ¿Fidius and Ferb? A ver. ¿Fidius and Ferb? Vamos a ver si lo encontramos. Ahí está. ¿Tienes la película o los shows de la película? Ahora sí, buenos días, amigos. Ay, yo me iba a maquillar, pero después dije, ay, no. Es un día que tengo libre. Aquí lo voy a disfrutar sin maquillaje. ¿Y qué creen, amigos? Es que ya le calenté su sopita a mi bebé. Ya se la voy a llevar. O yo creo que lo voy a llamar para que coma aquí. Porque miren, ya quedó. Bueno, ya la tenía. Nada más la tuve que descongelar. Para que ahorita venga a comer. Porque de verdad no ha comido absolutamente nada. 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 Y él come que da miedo. Incluso le voy a cortar unas fresitas. A ver si quiere. Porque, este, sí. Sí, de verdad es que está grave mi pequeño. ¿Y qué creen? Que les cuento que también Orion se me enfermó, pero él se me enfermó el fin de semana. O sea, que sábado y domingo él estuvo con un poquito de temperatura. No, sí, el sábado ya en la noche. Y el domingo, para amanecer domingo también. Pero para el lunes él ya está, ya no tenía temperatura. Ahorita tiene mucha tos y gripa. Pero, este, pues esa tos y gripa, pues sí puede ir a la escuela todavía, ¿no? Este, pero Arles sí de plano me lo iban a regresar. Entonces dijo el amor, no, pues sabes qué, quédate con él. Y disfruta el día con él, ¿no? Y pues ahorita estábamos echando la hueva total, pero hueva. Ahí viendo su programa favorito de Arles. Pero después, hasta la sopita se me olvidó, amigos. Ya me dice, mami, ya tengo hambre. Y ya dije, ay, no, sí, ya me paré. Ahorita le voy a cortar strawberries. Y también, este, me voy a hacer mi café porque yo tampoco he comido nada. Y pues vamos a ver qué más hacemos en el día. Yo creo que nada más se la va a pasar en el acostadito. Y yo con él, porque eso sí, está enfermito, pero también está muy, este, mami, quédate conmigo. Digo, mami, no te vayas, tengo miedo, mamita. Y pues yo ahí acostada con él. Que la verdad es que siento que quisiera hacer tantas cosas ahorita que como que tengo chance. Pero también digo, si me quedé, fue para estar con él. Entonces, no importa, amigos. Yo nada más voy a hacer este, hoy vamos a comer, yo creo que chiles rellenos. A él le voy a seguir dando su chicken noodle soup o su caldito de pollo. Y a Orion también. Y este, el amor y yo vamos a comer unos chiles, dos rellenos que me hice el fin de semana, amigos. Bueno, empecé el fin de semana y hasta apenas ayer los terminé. Y me costaron un chimp de trabajo, amigos. Pero aplausos para Lily, porque lo logré, lo logré. O sea, quedaron, no son los chiles más perfectos que ustedes hayan visto en este planeta Tierra. Pero me quedaron, pues para ser mi primera vez, estuvieron muy bien, amigos. Los rellené con este, frijolitos y quesito y ¡ay, ay, ay! Ven, les gobe, ve. Ya está tu sopita. Ah, ¿lo vas a pasar? Ok. Véngase a comer su sopita de pollo. Corre, papi. Cuando termine ya te vienes otra vez para acá, ¿ok? So, cómete lo que tú quieras. ¿Cómo vas a poner fresas en tu caldo, Arles? That's not good. Eww. Ok, bueno. Si a ti te gusta así, hazlo así entonces. ¿Rica? ¿Ricas? ¿Tus fresas? Sí. Ok. ¿Te sientes un poquitito mejor, mi amor? No. Uy, ¿estás seguro que quieres comerlo así? Oh, Dios mío, Arles. ¿Sabe rico? ¿Seguro? Mmm, ok. Cómetelo como quieras, pero cómetelo. Bueno, y pues ya que tengo a bebearles comiéndose su caldo de pollo con fresas, este, yo ya se preguntan qué voy a desayunar el día de hoy, amigos. Yo voy a desayunar, ya me hice mi café, por supuesto, y les voy a contar, estoy súper contenta de que esta cosa ya casi se me va a acabar, porque el Amore me compró esta, que no tiene sabor, solamente es como creamer, like, como sweet creamer, pero no tiene sabor a nada y no me gustó. Y miren, para colmo estaba bien grandota, pero bueno, no me gustó, ya me la acabé, amigos, pero ya tengo esperándome la otra, la favorita, la que sí tiene sabor. Nada más que, obviamente, pues me tengo que acabar esta, ¿verdad? Que yo, por más que quiero dejar el creamer para el café, no puedo. Ustedes cierren los ojos y no vean cuánto le voy a poner. ¡Ah! ¡Ay, ya se acabó! Ya se acabó, amigos, ya se acabó. ¡Ya no más! ¿Qué, mi vida? ¿Qué tiene? ¿Por las fresas? ¿O por las zanahorias y las papas? ¡Ay, Dios mío! Ahora me toca aquí expulgar el caldo de pollo, porque este niño no le gustan las zanahorias. ¿Las puedo poner en ese platito? A ver, vamos a expulgar su caldito de pollo. A ver, no, zanahorias por aquí, zanahoria por acá. A ver. Ok. Ya después de haber expulgado el caldo, y asegurarse que no tenga tantas zanahorias, ya. Ahora sí puedes comer tranquilo, mi amor, ¿ok? Y bueno, pues ya vieron, testigos, se acabó el creamer. ¡Yay! Se acabó. Y pues, ¿qué más voy a comer? Voy a comer una granola bar. Y un yogur. Y eso es básicamente casi mi desayuno de todos los días, y ya en la tarde voy a comer mi lunch. Amiguitos, ya le está haciendo efecto esa medicina a bebearles, porque no se quería parar. Y miren, ahorita ya estamos jugando a las escondidillas. Por favor, ayúdenme a buscar a bebearles. Bebearles, ¿dónde estás? Escucho un ruido por aquí. A ver, vamos a ver si por aquí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Aquí estás. ¿Cómo se está sintiendo ya mi muñeco? Muy bien, sí, ya se nota, miren, se nota, ¿eh? Ya hizo plaza. Bueno, ¿pa' qué les cuento, eh? Ándale. ¿Y ahora qué vamos a hacer, mi amor? ¿Eh? Make the door for the table. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Lo que es un día con un nene en casa, ¿eh? Ahora, ¿desde ayer tienen la idea de que es el cumpleaños de Teodoro? Y que le vamos a hacer una fiesta. Desde ayer me dio instrucciones claras de cómo quiere la fiesta de Teodoro, amigos. Y yo dije, no, ya se le olvidó. Con eso de la enfermedad, ya se le olvidó. No, no se le ha olvidado. Y ya dice, mami, sácame los globos. Y, ay, amigos, a ver en qué termina esta fiesta, ¿eh? Porque hasta pastel quiere que haya, ¿verdad, bebearles? Ahí sí, ahorita a ver si no me rompo la cabeza aquí, amigos, por andarme trepando. Pero vamos a sacarle. ¿Qué pasó? Miren dónde está bebearles. ¿Qué pasó? Ah, ¿tú me vas a agarrar? Ok. Bueno, aquí dice bebearles que él me... Ay, no vean, no vean este cabinet, amigos. No vean este cabinet, por favor. Ah, no, no está tan mal. Entonces sí véanlo. Bueno, más o menos. Pero aquí tengo las cosas de fiesta que guardo y quiere globos. Y bueno, pues aquí están los globos y todo ese rollo. Y a ver en qué termina la fiesta. Yo creo que en puro tiradero, pero bueno. Todo sea porque el bebé está enfermo. Y este... Y pues, vamos a ver. Ay, ahora. Vamos a bajarnos. A ver si no me rompo la cabeza. Ay, gracias, mi amor, ¿eh? No, pues, ¿qué más puedo pedir? Miren, aquí tengo un hombre enfermo, pero que me cuida, ¿sí o no, mi amor? ¿Sí me cuidas, mamá? Awww. Sí me quiere mi cosito mollo. Ay, 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 ay. Vente, vamos a... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú dime. Make the door's birthday party. Pero para que hagamos la fiesta de Teodoro, tenemos que escombrar este tiradero. Bueno, primero vamos a poner esas sillas en su lugar, porque si no, cuando venga papá y Orion, va a estar todo el tiradero para celebrar, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? Yo te ayudo súper rapidito, ¿ok? ¿Sí? Va que va. Vente, yo te ayudo. Vamos, pásame primero estas negras, ¿ok? Estas sillas negras yo las acomodo, ¿ok? Vamos a poner en su lugar. Además que va a venir Mari Carmen el viernes y no quiero que encuentre este tiradero. Ándale, pásame la otra silla negra. No, mejor, ¿sabes qué? Llévate a este elefante a tu cama, ¿ok? Ok, bebé. Corre. Ok, ahora los cojines ponlos en su lugar, ¿ok? Mami se va a llevar su bolsa de ahí. Y tú, este, pon los cojines en su lugar. Así a comenzar a adornar para la fiesta de Teodoro. A ver, tú le haces y yo agarro el globo, ¿va? Ok. Vas. ¡Gracias! 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 Amigos, Arles ya empezó a decorar donde quiere que sea la fiesta de Teodoro. ¿Aquí va a ser la fiesta de Teodoro, mi amor? ¿Sí? Miren, es bien meticuloso, ¿eh? Las cosas tienen que ser como él dice, porque si no, aguas, aguas. Este aquí está bien, ¿está bien? ¿Este aquí está bien, Arles? ¿Sí? ¿Entonces ya estamos listos para la fiesta de Teodoro? Ya nada más esperamos a que llegue Papi y Orion, ¿no? Bueno, hay una cosa más que necesitamos. ¿Cuál? ¿Cuál es la letrera que diga Teodoro? Es tu cumpleaños. Ah, un letrero que diga Teodoro, ¿is tu birthday? Ok, pues, tráete las crayolas y todo eso para ser uno. No, pues, tuvo que venir mamá al auxilio, porque hoy Arles está débil por la enfermedad. Agárrale tú de aquí y yo de aquí. Una, dos, tres. Pues, vámonos. Agárrale. Cárgale, cárgale, mi chavo. Ay, 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 no te voy a caer. ¿Puedes o no puedes? ¿Sí? Yo te ayudo. Vamos, vamos. Muy bien, mi pequeño, muy bien. Teamwork, teamwork. I'll win the way. Ok. ¿Tú eres el líder? Ajá. Ok. ¿Tú guías el camino? Ok. Corre, corre. Y llegamos a donde vamos a trabajar. Escoge, mi amor, ¿qué quieres? ¿Crayolas o marcadores? ¿Crayolas? Ajá. Ok, pues, manos a la obra. A ver, ¿qué le quieres poner? Té loro. It's your birthday. Pero se lo ponemos en español o en inglés. En español. Ok, entonces vamos a poner primero la T aquí. Té. Ya, muy bien, ya. Teodoro, es tu cumpleaños. Ahora vamos a tirar esto y lo agarrar. Ok. Lili Tubers, no, voy a checar otra vez a mi bebé porque lo siento más caliente. Ya estaba bien, ven que jugamos y todo. Y ahorita como que otra vez ya lo veo súper rojito. Entonces voy a checarlo otra vez. Mantenlo en tu boquita, mi amor. Así quédate, papi, hasta que diga pip, ¿ok? Ok. Dependiendo de a ver qué dice, ya veo si te baño, ¿ok? No abres la boca, sí, quédate. Sí, ya veo, miren. Ya decía yo que se siente muy caliente. Ya dice 103.2 ahorita. No abres la boca. A ver, mi amor. Wow, 103.5. No, mi amor. No, yo creo que ya te voy a bañar, mi amor. Voy a llenar la tina, ¿eh? Con agua para que te bañes, ¿ok? Ok. No, sí, le voy a dar un baño yo creo, amigos, porque ahora sí esa temperatura se fue mientras tenía el efecto del Tylenol. Pero ahorita ya otra vez está aquí. Ay, Dios mío. Ya, mi amor, vas a ver que ahorita te vas a sentir mejor, ¿ok, papi? ¿Quieres tus juguetes o todavía no? No, ok. No, esto es sí. ¿Ah, sí? Ok. Amiguitos, tuve que llevar a bebé Arles al doctor porque sí está muy malito. Entonces, el doctor nos dijo que tiene flow. Entonces, pues, nos dijo que no hay nada que hacer. Solamente lo tenemos que cuidar. Y, pues, estar checándole que no, que la fibra no suba. Y si sube, pues, darle más, este, medicina para la temperatura. Y, pues, ya estamos aquí. Entonces, ahorita yo creo que los siguientes días me voy a quedar aquí en casa con bebé Arles, ¿verdad, mi amor? Orion, no le dispares al espejo. No puedes romper. Pero, pero muy malo y malo y se parece a su mami. Con muy buena actitud que ya vamos a celebrar el cumple cumple de Teodoro, ¿verdad, mi amor? Le vamos a hacer su fiesta, así como quieres. ¿Cuántos años cumple Teodoro, mi amor? ¿Qué? ¿Cuántos años cumple Teodoro? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? Ah, ya subió. Antes eran tres, ahora son cuatro. ¿Cuatro años? Ah, ya subió. I just tried that new Skobar. It's his birthday. Yeah. Deja, voy a preparar todo para cantarle Happy Birthday y ya nos, y comamos, ok? Nice shot, man. Teodoro can't wait to eat his cake. Oh, déjame ir a preparar todo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Teodoro. Happy birthday to you. Yay. Ah, ok. Instrucciones. Ya podemos comer, amor, ¿eh? Now we can eat. Yeah. Ay, amor, tú cantaste más fuerte que en los cumpleaños de de veras, ¿eh? De verdad, ya nunca canta el Happy Birthday y tan fuerte como hoy. Mmm. ¿De qué? ¿Te gustas, Les? ¿Sí? Después del, como ya cantamos el Happy Birthday y Teodoro, ¿ya podemos comer? ¿Sí? Miren, el cumpleañero, cumpleañero. A ver, Teodoro. Mmm, yo a mí Teodoro. Así, así quería comer Teodoro, mi amor. Sí. Vamos a comer chiles rellenos. Yay. No hice arroz, amigos, porque mis chilitos están rellenos de frijoles repritos. ¿Qué tal, amore? Good. Good. I'm sure. Mm-hmm. Ryan está comiendo. Hoy sí todos estamos comiendo cosas diferentes. O Ryan, huevos ahogados. Y hazle su caldito de pollo. Y Teodoro ya comió su pastel. Y le puse mandarinas a los dos para que coman. Porque cuando se tiene esto del flu, la vitamina C es muy buena. Aquí pueden ver los frijolitos. Que están bien picosos, amigos. Bien picosos. Buenos, pero muy, muy picosos. Ay, caramba. Hasta el moco se me anda saliendo ya. Lilitubers hermosos. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Porque la verdad, para mí es el video más lindo y tierno que he hecho. O sea, es mi bebearles. Estas memorias de verdad que las voy a tener siempre en mi corazón.